Bien, hola a todos, vamos a un análisis del LibraGen. Tenemos el precio de apertura mensual, aquí abajo, aquí debajo, es el precio de apertura mensual, hubo ese momento de manipulación. Vamos a marcarlo en un disc más claro. Hoy es 16 de febrero, a mediados de mes. Vamos a ver en qué lugar tenemos la liquidez. Y tenemos que decir que toda esta parte de aquí, vamos a marcarla, bien. Tanto aquí como aquí. Una zona con bastante liquidez. Me gustaría que vienes el precio a buscarla. Bien. Vamos al gráfico temporal de 15 minutos. En este caso tenemos el alto del mes. En esta parte de aquí. Tenemos el bajo. He trazado un Fibonacci. Tenemos de todo este rango mensual. La zona de descuento. Vamos a poner un color más clarito. Aquí tenemos la zona de prima. De todo el rango mensual. Vamos a ponerlo un rojo más clarito. Este de aquí. Ahí. Bien. Marcada zona de prima y descuento a nivel mensual. Con Fibonacci. Vamos a ver la zona de prima y descuento a nivel semanal. Y no solo eso, sino que vamos a marcar el nivel OT. De aquí. Desde aquí. A nivel mensual. Esta es nuestra zona OT. A nivel mensual. El rango mensual. Con un Vallas alcista. Un Vallas claramente alcista. El precio abrió aquí abajo. Manipulación. Vino aquí. Por lo tanto, vamos a mantener nuestro Vallas alcista. Lo que queda de mes. Tenemos marcadas nuestras zonas de prima y descuento. Vamos a intentar la zona de compras. Por lo tanto, descartamos la zona de prima. Vamos a mantener los niveles OT. En esta zona de aquí abajo. Vamos con el rango semanal. Para eso vamos a coger nuestro Fibonacci. Acabamos. Perfecto. Pero, en este caso, vamos a acercarnos un poco al rango semanal. Pasamos aquí. Tenemos el alto de la semana aquí. Tenemos el bajo de la semana aquí. Por lo tanto, vamos a coger nuestra herramienta de Fibonacci. Desde el alto hasta el bajo. Marcamos. Buscamos nivel OT. Semanal. Aquí lo tenemos. No solo nivel OT semanal, sino que vamos a buscar el nivel de OT mensual. Por lo tanto, todo quedaría aquí debajo. En confluencia con un 88% de descuento del rango semanal. Tenemos varias ineficiencias aquí que podría el precio venir a buscar a lo largo de esta semana. Así pues, vamos a buscar quizá una operación para esta semana en compras para el bias mensual. Manteniendo este nivel OT del rango mensual, vamos a bajar en gráficos de 5 minutos. Y aquí tenemos un bloque de ordenes del cual nace un imbalance en el precio. Vamos a marcarlo aquí. Vamos a marcar el bajo y el alto de este bloque de órdenes. La herramienta de Fibonacci ya no la necesito. Vamos a alejarnos un poco. Y así pues, vamos a marcar nuestra operación. Un stop loss aproximadamente por debajo del bajo semanal. El precio de apertura de esta semana está aquí. Y lo que iríamos a buscar con esta operación, si se da esta semana, sería todo esto. A buscar los altos mensuales que ya nos ha dado anteriormente. Iríamos a buscar esto. Es muy probable que vaya a buscar, ya está en el precio de apertura diario. Yo creo que puede hacer una manipulación en esta zona de aquí. Vamos a acercarnos. Sobre esta zona. Puede romper el bajo. Vamos a ver en gráfico de minuto. Si muy probablemente el precio ahora en la Killson de New York. Venga a buscar esta zona de aquí. Este bloquecito de aquí. O probablemente incluso este de aquí. Coincidiendo con el precio de apertura del día anterior. Es muy probable que venga a buscar una de estas zonas. Nosotros lo esperaremos en esta zona de aquí. Con un buen ratio. Un stop loss de unos 25 puntos. Para ir a buscar unos 263. Un ratio 10 a 1. Bajo la premisa de prima y descuento. En niveles OT de rangos mensuales. Y buscando esos altos iguales. En la zona de Candilan. Aprovechando este bias mensual. Que tenemos. Así pues. Lo vamos a esperar a esta zona de aquí. Apresalmente. Stop loss. Por debajo de este bajo. O. En el mejor de los casos. Por debajo de este. Muy difícilmente. Pueda superar este. Bien chicos. Este ha sido un análisis. A través de la prima y descuento. Bastante sencillo. Bastante práctico. En confluencia con bloques de órdenes. Y las estructuras semanales. No las hemos tocado. Ver que esto es lunes. Lunes arranca. Hace este tipo de estructura. Al alza. Veremos si quiere hacer. Si hoy cayera todo esto. Jueves. Que a ver si quiere hacer el Friday. El Friday para una buena subida. Al alza. Vale. Esta es la operación que buscaremos. A lo largo de esta semana. Si no se cumple esta semana. Ya deberíamos. Retomar el análisis de nuevo. Para la semana que viene. Recordemos que siempre. El trading es precio y tiempo. Hasta la próxima chicos. Si no se cumple. No. No. Gracias.